Avisora un panorama de crisis política En cuyo contexto los sectores al servicio del imperialismo Los sectores de la oligarquía y de la derecha neofascista Desarrollan un plan dirigido a imponer una dictadura fascista en Venezuela Esa es una de las salidas que está trabajando Aceleradamente la derecha proimperialista en Venezuela Alertamos al pueblo venezolano A todo nuestro pueblo A este pueblo de hombres y mujeres patriota Históricamente comprometido con la liberación De la gran patria latinoamericana En el pensamiento bolivariano De nuestros héroes y heroínas Alertamos a este pueblo valiente De jóvenes, de trabajadores, de mujeres Que siempre ha levantado las banderas De la soberanía De la justicia y de la igualdad Lo alertamos Frente al plan de la derecha neofascista Y también lo alertamos sobre el plan De sectores reformistas Entreguistas Que es una variante Ciertamente Que no llega a los niveles De la dictadura neofascista Que se proponen los sectores de la derecha Al servicio del imperialismo Pero que obviamente es una variante Que también significa entregar conquistas Del pueblo venezolano En el marco de la crisis general Que está en desarrollo De la agudización de la crisis política Y de la crisis general Del sistema capitalista mundial La agudización neofascista Y la agudización del entreguismo No son las salidas Al pueblo venezolano A la solución De los problemas Históricos de nuestro pueblo La salida está En profundizar El proceso revolucionario venezolano Y por eso que el Partido Comunista decimos Estamos Y lo reiteramos En curso De mayores confrontaciones De clases Y frente a la salida fascista Y frente a la salida entreguista El pueblo venezolano Debe construir Una salida Popular revolucionaria Que agrupe a todas las corrientes Obreras Campesinas Comuneras Populares revolucionarias De civiles y militares patriotas Comprometidos Con la defensa De las conquistas De estos 17 años Pero comprometidos Y comprometidas También Con su profundización Y la profundización Pasa Por no permitir La reversión De los procesos Que le han reconocido Poder al pueblo Por no permitir La reprivatización De las empresas estatales Y por establecer Nuevas formas De dirección Y de control Obrero y popular Y en esa dirección Al partido comunista Exhorta A los trabajadores Y a las trabajadoras Aprovechamos la oportunidad En este contexto De las empresas De producción social De las empresas Estatales A elevar los niveles De organización Para defender Esas conquistas Del pueblo Y exhortamos A todo el pueblo Venezolano A su clase obrera A sus trabajadores Y trabajadoras De la ciudad Y al campo A las capas medias En general A defender Las conquistas Y a profundizarlas Con mayores niveles De organización Con mayores niveles De movilización Con mayores niveles De disposición combativa Con un esfuerzo De las corrientes Obreras Campesinas Comuneras Populares Revolucionarias De civiles Y militares Patriotas Para defender El territorio Para defender Los espacios Territoriales Populares Para avanzar En aprovechar El cuadro De agudización De la lucha Por el poder En Venezuela Para construir Y fortalecer Una vanguardia Genuinamente revolucionaria Genuinamente popular Que sea capaz De derrotar El fascismo Y el entreguismo Y abrirle perspectivas Ciertas Al curso Revolucionario De la liberación nacional Y a la construcción Del socialismo En la patria Bolivariana Vincennes En la patria Bolivariana La patria Del socialismo Con la patria El residents En la patria All couples